Me había un pensamiento de que tírate de tu departamento. Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Giuseppe confiesa que quiso atentar contra su vida. Dios me ayudó a salir de la depresión. Continúan los problemas para Giuseppe. Tras ser denunciado por no pagar el alquiler del departamento de Barranco, donde vivía y acusado también de no pagar el alquiler de su local de comida rápida, al popular Principito se le vino a la noche. Desde el local que... ¿Has podido pagar la deuda? En Vitaria quedamos ahí porque se quedaron con varias cosas mías también. O lo daba en adopción o se podía vender, que fue lo que pasó. Otra vez la gente me amenazaba, la gente... O sea, yo me tuve que... ¿Qué hagas? O sea, todo lo que hago le ven lo malo. Restaurante lo malo, tienda de ropa lo malo, por vender a mi perro lo malo. Nunca en mi vida había pasado algo así tan feo y de verdad que fue muy complicado. El venezolano dio fuertes declaraciones al programa Morifuegos, que conducen Rodrigo González y Gigi Mitre, donde confesó que quiso atentar contra su vida. El modelo venezolano, expareja de Michelle Zoyfer, cayó en un cuadro fuerte de depresión, por lo que terminó tomando pastillas y yendo a terapia psicológica. Cuando pasó todo esto, caí una depresión fuerte. Yo soy muy sentimental y extraño a mi familia y todo el tema, entonces todo eso me perjudicó un montón. Cuando yo me encerraba en mi cuarto, que tuve que llamar a Yanni y decirle que me trajera pastillas y cosas para mí, yo quería encerrarnos en mi cuarto y agarrar y literal matarme. También dijo que actualmente va a la iglesia y conversa con sus pastores. Dios me ayudó a salir de este cuadro de depresión. Sí. ¿Eso cómo? Dios. Sí, porque también tengo unos pastores que con ellos hablo a veces. ¿Te hubiese a conmichero? Sí, claro. Todavía estoy asistiendo. ¿Y ustedes qué opinan ante este atentado de Giuseppe? ¿Realmente se siente solo? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Parándola Perú y más. Bye, bye.